Sí, nosotros también estuvimos leyendo el diario con la denuncia particular que ha hecho José Bonaparte sobre un hecho puntual, sobre una visita que se ha dado en el museo que bueno, no tenemos conocimiento o al menos yo particularmente secretario de este diario no tengo conocimiento salvo a partir del diario. Sí sabemos que hay una situación compleja en la relación entre José Bonaparte y las autoridades del Museo Meguino que creo que pronto vamos a estar subsanando todas estas cuestiones por el bien de la comunidad y además por el bien del Museo de Ciencias Naturales que la verdad que es un orgullo para los mercedinos y también lo tiene que ser para la gestión. Así que bueno, estamos trabajando en eso, en buscar prontas soluciones. ¿Ya había inconvenientes de este tipo de denuncias de no dejar de entrar a alguna persona? ¿Habían tenido? No, 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 es el primer caso que tenemos, por supuesto nos vamos a abocar a ver qué fue lo que ocurrió pero bueno, tratando siempre de aportar lo mejor digamos y de buscar soluciones hacia adentro sabemos que hay trabajadores digamos en el marco del museo y bueno, uno tiene que también manejarse con las normas que rigen el empleado público municipal y bueno, en ese marco en el cual nos manejamos siempre con la legalidad. ¿Esta situación, usted la hereda, es algo que venía de la gestión anterior? Sí, 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 es algo que viene históricamente digamos, está una historia de desencuentros entre un problema de relaciones humanas que evidentemente están trascendiendo y que están afectando en definitiva, no solamente la imagen del museo sino también las posibilidades que tenemos nosotros de crecer en este aspecto. Sabemos que, o particularmente tengo una excelente relación también con José Bonaparte me parece que lo tenemos que aprovechar, es una persona que ha dado mucho por la ciencia y que es un orgullo para Mercedes y que tenemos que aprovecharlo y esperemos que pronto podamos recomponer todas estas situaciones para que el Museo de Ciencias Naturales esté realmente al servicio de toda la comunidad digamos, sin este tipo de inconvenientes.